Bueno, lamentablemente en el día de la fecha de moción noticiado es que había una persona fallecida acá en el centro cívico, ocurrió un lugar, se trataría de una persona de sexo femenino, de corta edad, no es caro que sea ya mayor, pero estamos hablando de 18 a 25 años aproximadamente, no está identificada todavía, por eso pidió prudencia, habían unos presuntos familiares, pero hasta que no se identifique completamente no podemos decir nada al respecto a la familia, por supuesto. Hipótesis varias, se va a hacer un abordaje profundo en la investigación, es lo único que les puedo mencionar al respecto, y pidió prudencia en ustedes a la hora de transmitir. ¿En qué medidas se han tomado? Todas, todas, hay recolección de cámaras, hay testimonios de haber visto a esta persona ingresar al centro cívico, hay varias cámaras en el lugar, y bueno, toda la parte forense y criminalística, que nos va a echar un poco de... ¿Trabaja en el centro cívico? ¿Dónde quiere decir que no pertenece al staff de trabajadores del centro cívico? No, inicialmente no trabajaría acá. ¿Habría alguna carta? No, esas informaciones no se puede dar al respecto. ¿Se habla de una mochila fiscal? Sí, sí, hay elementos personales secuestrados, que quedaron en el quinto piso, y otros con el cuerpo de la... ¿Pudo hablar con alguien, la chica, antes de tomar esta determinación? Esa información no se puede dar. ¿El fiscal, alguien lo ha acompañado? Hay gente que ha testimoniado al respecto. ¿Habría llegado solo al lugar? Todo eso es materia de investigación. Gracias. Gracias.